Buenas noches. Carlos Cuesta, al otro lado de teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, de nuevo otra excursiva de OK Diario, porque has sacado a la luz que Pedro Sánchez y su gobierno utilizaron recursos públicos para decir que su tesis fake no era fake. Sí, nosotros llevamos ya más de 200 días esperando a que este señor nos presente la famosa querella o demanda, cada vez se dulcificaba más el tema judicial, y mientras no hemos dejado de sacarles información o de sacarle a él en primera persona información, demostrando que aquello que él presentó ni es una tesis, ni la hizo él, ni es doctoral, ni tuvo con laude, ni nada que se le parezca, vamos, que es literalmente un fraude. El problema es que ahora ya saltamos a una segunda pata, en la cual ya no solamente es una cuestión de que es un fraude la propia tesis, no, no, aquí ya estamos en una segunda fase en la cual directamente lo que hizo Pedro Sánchez fue dar una orden a Moncloa para utilizar recursos públicos, para utilizar la capacidad pública y directamente conseguir que por medio de organismos públicos se negase la existencia de ese plagio y se negase que esa tesis se la había realizado una persona interpuesta, un negro, como se le suele llamar. Resultado, se ha utilizado, y lo decías perfectamente, una serie de recursos que incurren o lanzan al presidente del gobierno a un entorno más que probablemente delictivo. Hablamos de, por supuesto, en caso de que haya utilizado esa licencia, porque alguien se la ha regalado, el Turnitin famoso, el antiplagio, si alguien se la ha regalado estamos hablando de un cohecho impropio. Si hablamos de que él ha usurpado esa licencia, porque ya hemos publicado y lo hemos demostrado, que Turnitin nunca jamás dio la licencia, ni a la institución, es decir, ni a Moncloa, con documentos internos suyos, lo hemos probado, ni a él como persona, porque Turnitin no vende las licencias a personas, resulta nada más y nada menos que si la ha utilizado violando esos derechos estaríamos en delitos de propiedad intelectual. En cualquiera de los casos se han utilizado recursos públicos de Moncloa para negar eso ante la prensa, eso es malversación de fondos públicos. Y para colmo resulta que entramos en que se ha utilizado una apariencia de publicidad oficial, la web de Moncloa, y medios del gabinete de prensa, el departamento de prensa, para negar ante la prensa la realidad de lo que estábamos publicando. De nuevo entramos en otro delito, porque estamos entrando en falsedad documental. Es decir, lo que ha hecho este señor no tiene nombre, ni en la falsa tesis, ni en la utilización posterior de recursos para negar la evidencia que le habíamos pillado. Tú decías una cosa, Jesús Ángeles, totalmente cierto. En ningún país un presidente con esta retaigla de acusaciones, una de dos, o nos planta a nosotros la querella, y aquí seguimos esperando a pecho descubierto, o este señor se tendría que haber marchado. Carlos, se tendría que haber marchado porque es que él mismo dijo en el Congreso de los Diputados, y puso como ejemplo a un político ademán que había copiado un poquito de su tesis doctoral y dijo que era un ejemplo de que un político tenía que haber dimitido, poniendo ejemplos de otros, y sin embargo él se le ha acogido con el carrito de los helados totalmente. Y luego, atención, porque este mismo Partido Socialista es el que ha pedido un montón de dimisiones del Partido Popular, porque decía, mentían. Bueno, en este caso no es que Pedro Sánchez haya mentido exclusivamente, es que ha obtenido un título con validez pública, con mentira, es que ha forzado directamente a que un organismo, la Moncloa, mienta, es que ha utilizado recursos públicos para mentir, es que ha engañado a través del Departamento Público a toda la prensa para que toda la prensa mienta, es decir, esto ya no es una cosa pasajera, es una concatenación de mentiras que a este señor lo debería llevar de patitas a su casa y así ya tiene tiempo por fin de hacer todas las tesis doctorales que él quiera. Carlos, ¿y esta noticia, aparte de OK Diario y ahora aquí en Distrito Televisión, ha sido replicada por algún otro medio en España importante? Por ninguno, como te puedes imaginar. Este es nuestro sino, así vamos siempre, nosotros en eso, oye, cada uno que haga lo que quiera, nosotros hacemos nuestro camino, nosotros damos nuestras informaciones, si los demás medios quieren seguir jugando a absorber subvenciones públicas en base a pelotear, es su problema. Nosotros no estamos en esa división. Carlos, te vemos mañana en el programa especial de Distrito Televisión de Elecciones Generales, pero vas a estar desde la redacción de OK Diario conectando hoy directo con las últimas noticias. Efectivamente, efectivamente. Ahí estaremos, así que os vamos a ir dando toda la información y todo lo que vayamos percibiendo desde OK Diario y en conexión, como siempre, con vosotros y con nuestro público, que es todo un placer. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.